Ay, pero cuando yo vi que a vos le dijeron que no podías bailar y que no digas nada. Ya me estás asustando un poquito. No quiero oír porque me va a decir que no va a poder bailar y yo quiero oír. Ese día yo sentía que estaba derrotada. Cuando entró esa muñequita. No, no, yo me derroté. Ese fue como que nuestro primero en todo y ver a mi hija tan espontánea, tan llena de vida. Yo tengo una razón de seis años para levantarme de esta silla. Estaba muy contenta, estaba feliz porque ella es fan del show. Sabes que tú puedes, si quieres yo puedo bailar por ti. El baile que hicimos Jugueli y yo lo ensayamos, pero lo ensayamos bien rapidito porque ella en realidad ya había visto los ensayos de la madre y ya se lo sabía. Tenemos un amiguito nuevo en el baile. Yo te quería para mí sola, no quería terceros en esta relación. En mis coreografías decían, no me pongan mi sombrero. No sabemos si toca también la silla de rueda. Daniela Navarro no se va a rendir por un bastón. Ah, este bastón no va a poder conmigo. ¿Y saben qué? Les voy a demostrar en esta coreografía que a pesar que tengo una condición ahorita médica, les voy a demostrar que yo escuché sus consejos y les voy a callar la boquita. Bueno, estamos bailando cumbia. Vamos a bailar la canción de bandido. Somos ella y yo en la realidad. Te llamaste bandido tú mismo, te autodenominaste bandido. Mi baile va a tener muchas limitaciones y tengo un nuevo integrante. Yo voy a hacer que mi hija se siente orgullosa de mí. Te voy a demostrar que esta cosita a mami no la va a limitar jamás. Gracias. Y ya está. No vamos a bailar la canción. Yo voy a hacer un accidente, pero si usted puede hacer un accidente... Si usted trabaja en miertonte, le daba que el agua no puede puede haber.